¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé si es el bujo o es parte del juego!! ¡Perdonad! ¡Hola! Bien. No, güecho. Puta que te parió. No. Por un momento. Más conveniente hacer, reforjar el arma con rayo. Porque paraliza. O aturde, mejor dicho. Bueno, primero. Voy por acá. Por acá. Por acá. Bien. Se desapareció el arma. No sé. Marrajo un tiro. Se iba a desaparecer. Bien. Ahí está. Ahí no más. No. Pociones. I need potions. I need potions. Hay que ir a res. Voy a destruir al gigante de dos cabezas. El azul ese. El primero. Voy a ver si puedo aumentar de nuevo. Bueno. Adios. No. Aye. Tratom. En soluble. Er duro certo. Cuentado. Performaralter. Cuentado. ¡Gracias! 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 Mejor con rayo Y si podemos... ¡Venemos! ¡Faz! ¡Gracias! ¡Oh! Tengo el estrés ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 69, no, que tengo el mejor Bueno, voy a querer el resto, vale final Si que voy a hacer un corte Voy a aprovechar mejor el H con veneno Así que Ok, estamos cerca del final Prepárense No, 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 no Lo quiero decir, no, 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 no Y no le quiero ¿Tu theories, tu dientes? ¿Quieres ver a mi boss? Ja ja ja, equipaje Ya tienes la oportunidad aquí, enrante de mí Bueno, bueno, vas a ir, me sentido ¡Está f...f...f...dó... ¡Y ahora haremos! ¡Ya lo veremos! ¡Ah, soy el persistente de esos artistas, hijo de puta! Si, 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 si... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡No! Creo que hemos estado así, si esto es agonizado de sus enemigos, así puedo pasar rápido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Orgón! ¡Orgón! ¡No oscuro! ¡Está complicado! ¡Feliz nuestro canal! ¡ Qui İsa salvó la curva! ¡Suscríbete! 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 Ok, pero puedo avanzar. Venga todos. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Bien Uh no, estoy cagado No se los usa el esqueleto, bueno No, no se los va mal ¡Uh, fruta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te rompé eso, Sobroglú. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Pero qué? No, no te vas a darme un hito No, no te vas a darme un hito No, no te vas a darme un hito Super, si te vas a darme un hito No, te vas a amar No, no te vas a darme un hito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Suscríbete al canal!? ¡Gordos, hinchas, pelotas! ¡Hinchas, pelotas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé, no tengo. Es un ataque, finito. Tengo que matar los otros, por eso tardo mucho. Voy a tardar una banda y matarlo. Yo hay 36, luego está loquísimo. Yo hay 35, tengo shock. No sé si pasa, pero no quiero. Tγοmos. ¡Gracias! 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 e